Si señor, si señor, somos la revolución, viva la revolución Si, continuamos en este cuarto semestre, en compañía de los invitados de acá los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela así como también la Escuela de Formación Proletaria Primera de Mayo la cual es Grecia Te hago la pregunta, la Escuela de Formación Primera de Mayo ha estado en formación juntamente con las EPS se ha ido en las EPS, se ha estado formando los trabajadores ¿Qué opinión tienes tú acerca de ese nuevo modelo de educación que se está impulsando de acá en el Estado Largo? Bueno, sí, aunado a lo que dijo el compañero en el segmento anterior la Escuela de Formación Proletaria Primera de Mayo está asistiendo directamente lo que son las empresas de producción social directa comunal ¿Por qué? Porque en nuestra teoría, en nuestra formación hacemos que los trabajadores adquieran un nivel de conciencia que de repente en las universidades no se lo enseñan pero para eso está la Escuela de Formación Proletaria ¿Por qué? Porque en la adquisición de conciencia de clase y saber que la clase obrera es capaz de direccionar lo que es el aparato productivo de administrar los modos de producción son capaces de eso, ¿por qué? porque son los que conocen las empresas conocen la producción, el proceso completo entonces, claro, la formación por las universidades es importante porque se tiene que tecnificar al trabajador más, sin embargo, ellos tienen que tener esa conciencia de clase de que cuando ellos son capaces, ellos son vanguardias pueden direccionar lo que es las empresas y claro, también conjuntamente con lo que es las comunidades que ya se forma parte del nuevo modelo de gestión como la comuna, en el caso de Proletarios Unidos ha tenido una participación importantísima y que también está recibiendo la formación por parte de la escuela y claro, ahí sería ya la dinámica de cómo la escuela adecua la formación para ambos, para ambos grupos y que se complemente en este trabajo que se viene haciendo en Proletarios Unidos Sí, importantísimo me parece que el comandante no, se lleve mucho estudio, estudio, formación, formación y sumamente importante porque decía Grecia la formación, la formación, la conciencia, la conciencia de clase saber la lucha que tenemos saber diferenciar el uno del otro Bueno, Juan, ¿qué pudieras aportarnos tú en cuanto a la formación? ¿Cómo ves tú? ¿Has estado en algún taller que haya dado la escuela 1 de mayo acá en Proletarios Unidos? Sí, bueno, he estado presente en todos los talleres que han impartido para el crecimiento filosófico de nosotros como representantes del movimiento obrero ya que, bueno, somos referencia, aquí en el Estado Lara somos referencia somos junta de lanza referente a la organización obrera y somos también, somos referencia en lo que es el apoderamiento el aprovechamiento de los medios de producción también, bueno, en estos talleres hemos nutrido de cómo es nuestra participación cómo es nuestro involucramiento como piezas claves en lo que es el proceso de producción en la manufacturación de productos ya en este espacio ya rompemos cadenas y tumbamos toda matriz de opinión que para una empresa hace falta una línea gerencial o hace falta un patrón o un dueño de una empresa para poderla dirigir aquí en este caso es todo lo contrario nosotros bajo una misma visión que es el bienestar colectivo no el bienestar de un grupo menor nosotros asumimos, direccionamos nosotros mismos asumimos los retos y los desafíos en esta parte nosotros buscamos el bienestar colectivo y nosotros no tenemos esa ideología capitalista de que en la planta, en el proceso de producción hay algún inconveniente, hay un problema de maquinaria hay algún problema logístico hay algún problema administrativo nosotros todos asumimos y no es como en ese tipo capitalista que le dejamos los problemas a una sola persona y tú ves como tú las arreglas aquí todos direccionamos y todos solventamos los problemas es el nuevo modelo de gestión que aquí estamos implantando y que en estos medios que a nivel mundial se sepa aquí en la patria grande latinoamericana y gran caribeña debería también asumir este rol de lucha siempre y cuando tengamos la conciencia de clase que debemos tener sí, era verdaderamente el sueño de nuestro comandante nuestro comandante era recuerda que no estamos en un proceso de transición hacia el socialismo porque teníamos un estado burgués un estado burgués donde la lucha es fuerte ni hablaba sobre lo que habían creado en el segmento anterior lo que eran las redes sociales es para ti sumamente importante que ustedes como comunicadores en su terreno, en el terreno de las transnacionales que son los que mueven los grandes emporios de comunicación es sumamente importante que ustedes se apoderen de esas redes sociales para hacerles esa lucha también en ese terreno dialéctico a ellos como tal bueno, en la lucha de lo que es la participación dentro del programa de comunicación bueno, vemos actualmente la guerra de cuarta generación la guerra que se viene dando a través de los medios de comunicación ahorita con las redes sociales, con el internet todas las formas mediáticas de atacar pues como crean una matriz de opinión a través de un comentario de un montaje de una foto de un twitter, de un comentario en Facebook bueno, y debemos impulsar ese manejo de esas redes sociales porque fácilmente ahorita la mayoría de los nacionales que ya manejan estas redes sociales es decir, se maneja una gran magnitud también como se ha visto a través de la guerra económica que han venido haciendo lo han hecho a través de las opiniones opiniones a través de estas redes sociales de los medios de comunicación que con un simple comentario crean una matriz de opinión que engloba es decir, crean miedo o crean desangustia en la sociedad ya que con esto lo que hacen es soltar la opinión o la noticia a través de estas redes sociales y de verdad se regala la gran mano y yo creo que sí, pues que también desde la clase obrera desde el poder del proletario desde las personas que manejan la parte comunicacional los comunicadores sociales la escuela de formación debemos también manejar estas herramientas por eso es que se han creado también nuevos talleres de formación dentro del proletario unido conjuntamente con las comunas cercanas que integra todo este eje de donde queda la empresa para ir fortaleciendo la comunicación a través de las redes sociales de la radio, de la televisión los comuneros, la clase obrera van a integrarse dentro así como venimos haciendo estos programas de televisión para impulsar esta guerra mediática que vienen haciendo los medios privados y claramente las transnacionales que son las que apoyan económicamente esta guerra porque ellos, eso es lo que han creado como decían, el desabastecimiento empezó con problemas mediáticos que ellos empezaron que no había los productos que saltaban los productos el problema mediático, el mismo problema mediático que salió por CNN cuando el cese de operaciones de aquí que decían que la planta no tenía mucho rapaz y era totalmente falso y ahí se ve la materia opinión que han ido creando como que para lanzar la forma mediática que no se quedaría regando por todos los medios de comunicación y bueno, también otra que nosotros tuvimos con la escuela de formación con los compañeros de la Universidad Unida fue la primera graduación de los compañeros que participaron en el primer módulo y también me gustaría que la profesora comentara sobre el segundo módulo que viene y cosas que seguimos en la planta de formación bueno, sí, justamente le iba a consultar a Grecia porque me imagino también que Grecia en la escuela de formación que me manejan ese tipo de redes sociales que hoy en día es sumamente importante para nosotros mantener luchas porque es parte de una lucha también de esos medios y creo yo que es sumamente importante que aparte de los talleres que dan también es sumamente importante que la clase obrera se empodere de esas redes sociales ¿verdad? porque serían los millones, millones, millones de personas más luchando de ahí que una trinidad de lucha hoy en día es sumamente importante no sé qué me dices esto así es y de hecho ya como dice el camarada vamos a trabajar en los segundos niveles ya no es solamente la teoría sino que esto se tiene que ir a la práctica ya es una forma de organizar a la clase obrera y evidentemente es necesario trabajar en comisiones y de la cual una de ellas es propaganda precisamente que es el elemento importante para hacer la revolución y así ellos pueden organizarse, trabajar en comisión hay comisión de formación que ahí es donde se empiezan a involucrar más con la escuela de formación propaganda, que ellos son expertos en la parte de propaganda está también la profundización de lo que fueron los primeros niveles ya complementando con otras lecturas otros ya participan más activamente en lo que es lo que se vio en los talleres como lo decía Lenin sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario y viceversa tienen que estar las dos complementadas entonces por eso es que la escuela tiene los segundos niveles para llevar la teoría y la práctica muchísimas gracias les agradezco la bienvenida del programa nos despedimos desde acá desde el Proletario Unido de AFSDC y desde acá nos despedimos desde el Proletario Unido para un próximo programa muchísimas gracias a todos y serán bienvenidos si señor, si señor somos la revolución viva la revolución